Una mujer Thompson que despierte en un planeta lejano y descubre que la tripulación de su estación espacial ha sido ilmente asesinada y debe decidir entonces si puede confiar en el hombre enviado para rescatarla. Aquí está el trailer. ¿Qué te recuerdas? Just moments. Images. When I woke up, there is no one left. What happened here? What happened here? I'm coming. What happened here? Get him. Get him. Get him. Get him. Get him. Get him. Gracias por ver el video.